picante, de ese lado hay azúcar, necesitamos unos pierniles de pollo, lo importante de los pierniles es que tengan la parte de la piel, porque con la piel es como se va a formar esa capita que es muy agradable, dura, crujiente, vamos a necesitar también mantequilla, bastante harina, leche y por acá hay aceite vegetal. Con esos ingredientes que usted ve son pocos, vamos a preparar unos waffles y vamos a preparar un pollo, mire, aquí hay una wafflera que le agradezco a Marta en ojos que nos haya traído, es la reina de los waffles por allá en su casa y vamos a prepararlos utilizando ese instrumento, si usted no tiene wafflera puede utilizar un sartén y hacer un hot cake, no pasa nada, sin embargo los waffles tienen una característica muy importante que tiene unos hoyitos y en esos hoyitos se puede tener mucho la mantequilla, la miel, la crema, el jarabe de maíz, la crema de cacahuate, la leche condensada, etc. Para empezar con la preparación de este platillo vamos a hacer lo siguiente, en un tazón, vamos a ir salpimentando con bastante sal y pimienta, los muslos, si, los muslos de pollo, si, fíjense, vamos a ponerles sal y pimienta bastante, si, y después de eso verá lo que vamos a hacer, es una receta muy sencilla, es más sencilla que empanizar pollo, cuando empanizamos pollo a veces se hace mucho más gégere, dice mi mamá, pero en esta ocasión va a ver lo fácil que es hacer un pollo que se va a convertir en el favorito de su familia porque se parece mucho a los de este restaurante que le comentaba, sal, bastante sal, si usted quiere hacerlo con pechuga puede intentarlo, sin embargo la parte importante de este platillo y de esta receta es que lleva la piel, y en la piel es donde se adhiere la harina que ahorita vamos a preparar y que además va a ser la parte crocante de esta receta, aquí hay sal, pimienta, pimienta, sal, la receta recuerde que la va a encontrar más adelante en www.facebook.com-fusión Juan Ángel, luego por acá voy a colocar la salsa, salsa picante puede ser la salsa que lleva en nombre del estado, puede ser una salsa de habanero, dependiendo del gusto que usted tenga por el picante, va a añadir cualquier tipo de salsa, después vamos a poner salsa, leche, voy a empezar a botar esto, salsa, leche y voy a agregar los pierniles ya sazonados a que se marinen por una hora dentro del refrigerador, en esta mezcla, leche, salsa picante, sal, pimienta, vamos a dejar que se marinen ahí por una hora en el refrigerador, y después de eso nos vamos a pasar a una mezcla de harina, y voy a ir haciendo de una vez la mezcla de harina, miren, para hacer el empanizador de esta receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes, harina, parte de esta harina es para los waffles, parte de esta harina es también para el pollo, vamos a necesitar pimienta, un toque de sal, y lo más importante es la espaura, son dos cucharadas de espaura, es polvo para hornear, entre más espaura le ponga, más grande se va a hacer la cobertura del pollo, ese pollo que usted ve en el restaurante de comida rápida que tiene el nombre de Kentucky, lleva esta mezcla, así que ya usted va a dejar de ir a consumirlo porque con poco precio, a un bajo precio, o un precio más bajo va a poder prepararlo en casa, y es solamente esto lo que lleva, no lleva yogur, hay muchas personas que me preguntan, lleva yogur, lleva crema batida, lleva... no, es espaura, harina, sal, pimienta, y el pollo lo ponen a remojar en leche, y la sal que utilicé para la preparación de ese platillo Gonzalo, ¿cuál es? La sal que utilizaste, nada más y nada menos que, sales de esta, están aquí, como no, sales del valle, sales del valle es una empresa sonorense, y de sales del valle se desprende sal bahía, mar y sal, la flor de sal, que es mi favorita, la sal mar de cortés, y esta que está por acá, que ahorita la va a ver en pantalla, usted debe de ir a cualquier supermercado y buscar alguna de estas variedades, la sal light es para quien desea consumir menos sodio, recuerde que el sodio nos ayuda a conservar la humedad dentro del cuerpo, a conservar los líquidos, a no deshidratarnos, pero la sal en exceso, para muchas personas que padecen hipertensión, que padecen diabetes, es mala, entonces para eso también, sales del valle se ha preocupado y ha creado sal light, esa sal de mesa es la que va en cualquier mesa de restaurante, comedor industrial, en su casa, y la sal gruesa es para esta preparación que usted día próximamente va a hacer, de pozole, menudo, barbacoa y demás, vaya a cualquier supermercado, recuerde que es una empresa 100% sonorense, es una sal de bastante calidad, y con esa sal es con la que se hacen los piernires, ¿te gusta el pollo frito? Me gusta, me gusta mucho, bastante, fíjate. Entonces, este te va a gustar mucho más, miren. ¿Tú crees? Sí, estoy seguro, se ve extraño, la combinación se ve extraña, pero... Huele bien, pero huele bien, a pesar de que no está procesado aún, huele bien. Miren, en esta mezcla hay leche y salsa picante, antes de sumergir los piernires aquí los sazones con sal y pimienta, los dejamos marinando una hora, vamos a suponer que ya pasó ese tiempo, ¿sabes que ya pasó? Los dejamos marinando una hora en el refrigerador, con todo y piel, la piel es importante porque es lo que hace que se hinche como charroncita la parte de afuera, y por acá hay sal, pimienta, harina regular y espaura. La espaura es este polvito que encontramos en el área de repostería y se usa para hacer pasteles, para hacer hot cakes, para hacer los waffles que vamos a hacer para ahorita. ¿Es para que hinche como levadura, por ejemplo, o no? Es para que hinche. Nada más que la levadura es para panes más pesados, más fuertes, y para pastelería y repostería se usa la espaura. Los pierniresitos los vamos a agarrar de la siguiente manera, los vamos a poner en harina, y vamos a dejar que absorba la mayor cantidad posible. ¿De harina? De harina, sí. ¿Qué? Queremos que los piernires queden completamente secos. ¿Gracias? Es que en el kinder, en ese sentido. Con todo y piel. El Rubén pregunta, ¿con todo y piel los piernires que venden en ese restaurante que les comento, lo sabroso del piernil o lo sabroso del pollo es que tienen la piel? Pero, ¿cuál es? ¿Está aquí en el hermosillo? Sí, hay aquí en el hermosillo. ¿Cómo se llama? Dinos. 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 Miren. Ah, ya sé cuál. Empieza con K. Empieza con K. ¿La sigue la F y la o la C? Ya, es suficiente. Ya no dije cómo se llamaban. Vamos a pasarlos por harina perfectamente. Deben de absorber la mayor cantidad posible de harina. Y entre más tiempo pasen en la harina, más harina van a absorber. Porque van a ir soltando el líquido, ¿sí? Que tienen en el interior. Y se va a ir pegando más cantidad de harina. Eso es el secreto, ¿sí? Hay que dejarlos, de hecho, reposando en la harina para que absorban bastante. Y se haga una pasta, una pasta gruesa. Ajá. Así lo vamos a hacer con cada uno. No sé quién nací. Para esta Navidad, conozco una familia por allá en Cananea, que su platillo navideño es el pollo frito. Sí, con puré de papa y demás. Muchas personas, ¿eh? En lugar de pavo. Sí, que en lugar de pavo hacen pollo, pollo al horno. Pero en este caso, hacen pollo frito. Y el secreto también es que el aceite en el que se va a hacer el pollo esté bastante caliente. Muy caliente. Cuando usted ponga el pollo va a tardar alrededor de 30 minutos en cocinarse porque está grueso y aparte tiene una cobertura de harina que va a tardar en dorarse. Y ese es el chiste. Cuando usted usa el empanizador, el empanizador se dura muy rápido. Así es. Y en ocasiones queda el pollo crudo por dentro. ¿Cuál le sucede? Pero en esta ocasión, como esa harina tarda más en dorarse, en obtener ese color dorado y por consiguiente el pollo no va a quedar jamás crudo. Cuando el pollo esté dorado, quiere decir que ya está listo y cocido por dentro. Y usted puede tener esa seguridad. Miren. Vamos a voltearlo de nuevo, que se siga cubriendo. Si le fijas, aquí está saliendo humedad. ¿Qué? ¿Qué se logra ver? Esa humedad no se debe de ver. Debe de quedar completamente seco con la harina. Y por eso tenemos que irle dando vueltas. Si usted está lavando, lo deja por un lado, se va y sigue lavando y después viene y lo voltea. Generalmente en las casas donde he visto que lo preparan, lo preparan desde la mañana. Y desde la mañana le están dando vueltas al pollo en la harina para que se vaya impregnando muy bien. O sea, entre más harina mejor. Entre más harina mejor y entre más seco esté el pollo por fuera, mejor. Vamos a un corte. Así es, tú sigue volteándole al pollo y nosotros hacemos una pausa y regresamos con más. Señora, quédese con nosotros. Algo muy importante al momento de usar la batidora es que las aspas estén bien puestas. Porque al momento de prenderla puede suceder que salgan volando y golpeen al más próximo, ¿no? Al camarógrafo más próximo. Ya está el pollo, si se fijan. Como van absorbiendo harina, se van sobresaliendo las partes del pollo y esto no debe suceder. Hay que sumergirlo bien. Pero bueno, ya suponiendo que... Hay que empanizarlo bien. Suponiendo que ya está listo, lo vamos a poner en aceite caliente. Y vamos a cocinarlo por cerca de 20-30 minutos. Voy a esperar a que esté un poquito más caliente el aceite. Vamos a preparar los waffles. Los waffles se van a hacer en dos partes. Número uno, las claras. Y número dos, las yemas. Mire usted. Vamos a poner las claras en este tazón. A ver. Vamos a ponerlas en este mejor. Vamos a poner las claras en este tazón. Son cuatro claras. Y vamos a batir hasta formar un turrón. Aquí mismo vamos a agregar el azúcar. Es una preparación muy artesanal para hacer waffles. Si usted quiere hacerlos en casa de una manera muy rápida, haga la preparación para hot cakes de una caja para harina preparada. Y después, en lugar de agregarle la cantidad de líquido ahí señalada, le agrega la mitad para que quede más espesa. Sin embargo, yo sé que con esta receta de waffles no se va a arrepentir porque sabe mucho mejor y tiene crema, ¿no? Crema para batir. Una vez que esta mezcla ya se levantó, vamos a agregar azúcar. Y vamos a hacer una especie de turrón. Vamos a batir perfectamente hasta que quede como un turrón para pastel. Va a usted notar que se espesa, que la batidora se pone más pesada, ligeramente más pesada. Y en ese momento, ya va a estar lista. Ahí está. Miren. No se cae. Esa es señal de que ya está lista. ¡Oh! Vamos a sumergir otra pieza de pollo. Parece que el aceite ya está caliente. Miren usted. Ahí va. Voy a poner unas tres nada más. Si usted tiene una freidora profesional, mucho que mejor. ¿El pollo de ahí? Exactamente. El que te gusta, Martín. Que ya tienes casi tarjeta de VIP. Yemas. Mantequilla. De este lado voy a agregar crema. Crema para batir, que es la crema esa que se utiliza para los pasteles. Un toque de sal. Y vamos a batir esto. Vamos a batir. Y ahora lo que voy a agregar... Lo que voy a agregar ahora es harina y un poco de... Vamos a agregar la espoura en la harina para combinar. Espoura es el polvo para horneal que hace que se inflen los panes. Vamos a ir agregando harina. Vamos a ir mezclando en forma envolvente. Pero a la vez que agregamos harina, vamos a ir agregando también las claras. Un poco de clara. Un poco de harina. Hasta que la mezcla quede lista para la preparación de los waffles. Vámonos a Teleofertas. Ya está listo Martín Garri. Mirada La oportunidad de hacer feliz A quien necesita de ti Darte lo que tienes Señor Con corazón Un compañero de los medios que estuvo aquí en Telemax y me tocó ser el productor de su voz cuando grabábamos las campañas de imagen del canal. Así es. Y me está preguntando que si dónde puede encontrar el pollo con waffles aparte de prepararlo en casa. Hay un restaurante en Morelos a mediados, a mitad del Morelos porque ya ahorita se extiende más al norte donde lo venden. Pero miren. Aquí hay unos waffles que ya preparamos y acaban de salir de la wafflera. De la wafflera famosa de Marta. De la wafflera dominical famosa de Marta. Sí, porque esos aparatos nada más se usan en domingo. Vamos a hacer ahora otros tantos. Si usted no tiene wafflera transformelos en hot cakes. Es muy importante que las waffleras se engracen con un aerosol y la cantidad de masa que llevan es bastante grande. Cuando usted vea que ya faltan como dos dedos para llegar a la orilla de la wafflera es momento de cerrarla. Después se voltea y listo. Hay algunas waffleras que tienen un sensor de temperatura que emiten un sonido cuando ya está listo. Hay otros que tienen un foquito como este. Cuando se ponga verde quiere decir que el wafflé ya está. Y se va a desfagar de una manera muy fácil. ¿Por qué? Porque tiene antiadherente y además le pusimos un aerosol que va a hacer que se engrase de una buena manera. Ahorita va a ver usted cómo la wafflera se empieza a inflar. No se preocupe si empieza a derramar líquido de este lado. Es parte nomás de una producción de wafflé. De hecho, por eso tiene esta charolita para que caigan ahí los excesos. Si usted le va agarrando la onda y pone una cantidad exacta una cantidad precisa de masa va a ser más fácil y más sencillo la limpieza porque no se va a derramar tanto. Puede ser un excelente regalo de Navidad. Una wafflera. Y el pollo, mire usted. Aquí ya está el pollo listo. Pareciera que hicimos un gran proceso de empanizado y que le pusimos una mezcla extraña de ingredientes, pero no. Este es el pollo tipo el pollo sureño. Un platillo que generalmente cocinan los negros acompañados de elote, puré, de papa y demás. Y para el montaje de este platillo ahorita se los voy a mostrar. Va el waffle con el pollo y va bañado con maple o un jarabe de maíz o una miel de abeja, etc. Vámonos al otro lado del estudio. Ahorita les presento cómo queda listo el platillo. Tenemos más música. Es una mordida así como... Manualmente, ¿no? Es una mordida de waffle y una de pollo. Como si fuera un... Ya, 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 ya. Una cerveza y un tequila. Chaser así. Ay, le mordiste la pura... Mal, muérdele al pollo. ¿Sabes, bueno? ¿Sí? Nunca estabas negada. Vámonos con música ahora. Oye, cuando...